Los adultos no os escucháis. En el cole y en casa nos decís que respetemos a los demás, pero vosotros... no lo hacéis. Esto tiene consecuencias. En España, uno de cada cinco niños y niñas ya sufrimos violencia y el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes. Somos los mayores perjudicados por la falta de escucha. Pero queremos cambiarlo. Somos el Grupo 8,2. Los 8,2 millones de niños, niñas y adolescentes que vivimos en España. Escuchar, escucharnos, podría cambiar el mundo. Os retamos, adultos, a demostrar el poder de la escucha. ¿Recuerdas cómo te has sentido a ser escuchado? ¿Has escuchado activamente alguna vez? ¿Dónde te gustaría que se escuchara más y mejor? Vamos a demostrar que escuchar tiene poder. Haz que activa la escucha sea un clamor, compartiendo en tus redes sociales lo que pasó cuando alguien te escuchó de verdad. ¡Súmate al reto! ¡Mostremos el poder de la escucha! ¡Súntica! ¡Súntica! ¡Suscríbete al reto! ¡Suscríbete al reto!